Hago las noticias en confianza porque me gusta hablar con mi gente, la gente latina, y porque me gusta hablar de las cosas que son importantes para todos, como la familia y todo lo que tenga que ver con ella. Me gustan las noticias en confianza porque me permite estar en comunicación con nuestra comunidad y mantenerles informados de las cosas más importantes que nos interesa a todos. A mí me gusta estar en las noticias en confianza porque me gusta estar en contacto con la comunidad, trayéndoles entretenimiento y con los grandes temas que nos traen Silvia y el Nox siempre. Les agradezco a todos los que nos ven. ¿Cómo están? Qué gusto, tototote, estar aquí con ustedes otra vez. Y bueno, pues ya estamos, no a mitad, pero casi a la mitad de noviembre. No me la creo, de veras, qué barbaridad. Hola, buenas noches, gracias por dejarnos entrar a sus casas, como siempre, eso se los agradecemos de corazón. Y bueno, estamos aquí como siempre con... Enoch Uribe, para servirles de corazón. ¿Y también quién? Andy Valdez, servidor, ¿cómo están? Familia bonita, pues feliz, feliz, porque pues una semana más estamos aquí con ustedes, y pues con la señora Silvia Uribe, con mi compañero Enoch también, y pues este, en confianza, y vamos a platicar de muchísimas cosas que tenemos para ustedes. Antes que nada, gracias por dejarnos entrar a todos sus hogares, en las redes sociales, ya estamos ahorita en Facebook Live, las noticias en confianza con Silvia Uribe, por favor, vayan ahí, hagan share el video, y vamos a saludar a todos los que nos hacen favor de vernos. Por supuesto que sí, y fue tu cumpleaños, Andy. Fue mi cumpleaños, fue mi cumpleaños y nos la pasamos muy bien, agradecemos a la vida, y a Dios, el haber cumplido un año más, ¿verdad?, y el estar vivos, porque pues, la verdad lo bonito es, es lo bonito de cuando apagas esa velita y pides un deseo, ¿no?, o estar con la familia, yo pienso que es lo más bonito de la vida. Lo que sí sabemos es que todos nacemos para morir. Pues sí. Pero pues, ojalá me apague. Cuando nos toque, ¿para qué nos adelantamos? Sí, exacto, ¿para qué no? Digo yo, ¿verdad, amigos? Claro, claro. Así es que sí. Gracias. Decía una viejita, dice, no te preocupes por la muerte, deja esa canija que se preocupe por ti y tu vida. Pues sí, pues sí. Deja esa canija que se preocupe por ti. Pues sí, claro, ¿no? Es ciertísimo. Pues amigos, hoy traemos muchas cosas de qué hablar, ¿saben por qué? Porque ayer fueron las votaciones. Y cuéntenme, mándennos por el Facebook a decir si votaron o si no votaron o qué. Pero yo estoy segura que muchos de nuestros amigos que nos están viendo, sí votaron. No, fíjate que las encuestas están de que hubo mucha, pero mucha actividad y muchas filas como no se habían visto antes. Sí. Para las votaciones. Dicen, normalmente este tipo de votaciones son para las presidenciales, pero estas de medio término, dice, para la Cámara de Representantes y para Senadores, se atascó. Entonces, eso quiere decir que, amigos, están ustedes cumpliendo con su deber. Pues sí, todos lo hacemos. Porque es importante. Si nos gusta o no nos gusta lo que se está haciendo en nuestro país o en nuestra ciudad, en nuestra comunidad, tenemos que demostrarlo. Y aquí, 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 veo, sí nos hacen caso. Sí vale nuestro voto. Entonces, qué bueno. Bueno, gracias por votar, gracias por que oyeron los consejos de muchas gentes, las invitaciones que les hizo Silvia a todos ustedes, y de veras, el resultado se va a ver ahora. Pues sí, porque a mí me da mucho gusto, porque aunque no fue súper así una barrida completa, pero sí recuperamos la Cámara Baja, o sea, la Cámara de Diputados. Y, aparte de eso, elegimos como a dieciséis personas de color, quiere decir minorías, y a mujeres. Sí. Que eso está, pero sensacional, sensacional. Voy a poner una cosa que yo vi en Facebook, de todas las personas, minorías y mujeres, que entraron ahora al gobierno. Y entre los concejales, por ejemplo, hay una señorita, la señorita Soto, en Santa María. ¡Ay, sí! Ella es una chica, llevaba una blusa preciosa oaxaqueña. ¡Qué bonito! Ella es, yo dije, en oaxaqueño, perfecto inglés, y perfecta en sus mensajes, y ganó su... Y, aparte, muy inteligente todo lo que decía. Oye, y es que también, como bien lo menciona Enoch, y lo decías tú, Silvia, un día histórico, yo, la verdad, me sentí tan, tan, tan jubiloso, tan lleno de emoción, cuando llegué al lugar, al precinto, donde era la votación. Dos pueblos, a votar. Y ya ves que están las cabinitas para que vote uno, pues, ahí, privadamente. Ah, pues, había gente hasta en el piso, votando, tapando, llenando su boleta. Jóvenes, vi a gente, gente mayor, el mucho latino, que es lo bueno, la verdad, que se... Mucho latino viste en la fila. Mucho latino vi en la fila, que fue maravilloso. Ay, qué malo. Tú sabes, pues, el voto es privado, ¿no? Pero en ese momento uno dice, ay, qué bueno, ¿no? Que se... Oye, estaba como en la escuela, y pásame la cuatro, ¿y qué? Sí, sí, no, no. Oye, ¿cuál es la proposición que borraron? Exacto, no, no, yo también ese día, ayer, me levanté súper contenta, y después era como obsesión para mí, no me podía apartar de la computadora para estar oyendo qué decían, ¿verdad? Y que cuando cerraron allá las votaciones en la costa este, que eran nuestras tres de la tarde, yo ya perdí noción de todo, amigos, yo ya estaba nada más pendiente, porque quería saber qué pasaba, y la verdad, estoy muy contenta. Y todos ustedes, y yo, y todo mundo que votamos, nos deberemos de sentir muy orgullosos. Correcto. De haberlo hecho, así es que, pues, un abrazo a todos aquellos que votaron, a los que no pudieron votar porque no son ciudadanos. Ojalá que ustedes hayan, hayan invitado a alguien, o acompañado a alguien, o lo que sea, y si usted votó y tienen hijos, pues, ojalá que los haya llevado a acompañarlo, a que lo voten. Alguien me estaba diciendo que el, el principal marcador, digamos, de que los hijos vayan a votar, es si los papás votaron. Correcto. Que los jóvenes voten, es que los papás hayan votado anteriormente, y que vean los hijos el ejemplo. Es una, es una inducción muy natural, o sea, el niño ve que el papá le gusta el fútbol, ve el fútbol, ve que la mamá le gusta. Cocinar. Cocinar y le gusta el leal. Entonces, si ven que los papás van a votar, él dice, no, pues ya, mero, me toque, y les pone su sticker aquí, su sellito, y se sienten contentos. Esa es la mejor inducción que se les puede dar a nuestros hijos, los ejemplos. Claro. A ver, vamos ya, Andy me está haciendo señas. Sí, no, es que feliz de la vida, porque mira, ya tenemos gente en Facebook que nos está viendo, saludos a Oscar Gutiérrez, que bueno, siempre nos está acompañando nuestro productor, ¿verdad? ¿Cómo no? Hola, Oscar, gracias. Saludos a Gustavo González, que nos, nos, él nos ve desde San José, California, a la guapa Magdalena de la Cruz, gracias, doña Magda, qué bonito que está aquí con nosotros. Lorena Rodríguez también nos está viendo. Ay, hola, Lorena. Sí, y este, y pues feliz de la vida, porque pues muchos de ellos también, este, votaron, ¿verdad? Y como usted también en su casa, lo hizo, qué bueno, y este, y ojalá, pues, cumplan lo que, lo que prometen, ¿no? Sí, 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 eso es lo que esperamos, porque aquí podemos exigirles, oye, tú dijiste que ibas a ayudarnos en esto, y 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 en lo otro. Mira, hay una cosa, por ejemplo, los concejales, vamos a meterlo en lo más cortito que tenemos, los concejales hacen su recorrido, levantan las propuestas de la gente, y cuando ya las tienen, y llegan a ser elegidos, la gente les puede, les puede exigir, ahí está Oscar, prometió muchas cosas, y ya a Oscar se le acercan, oye, sí, me estoy moviendo, estoy haciendo esto, están trabajando. Y igual, felicitamos a los que hayan salido electos, serán favoritos de unos o de otros, pero a todos los felicitamos, porque tienen una carga muy fuerte. Nosotros vamos a exigirles a todos, porque no gobiernan para los que votaron por ellos, gobiernan para todos. Entonces, nosotros no decimos, vota por este, o vota por aquel, nosotros decimos, voten, que eso es importante, y exigir lo que ellos prometieron, y lo que tienen que hacer por beneficio de nuestra ciudad, eso es lo importante. Correcto. Entonces, pues, el agradecimiento y la felicitación para los que ganaron. ¿Sí? Sí, sí, cierto, sí, cierto, todos. A ver, ¿quiénes ganaron? Ganaron a Monique Limón. Salud Carvajal. Ganó Salud Carvajal. Katy. No. No, ella no corría ahora, pero ella sigue siendo. Paula, Paula, Paula Perote. Perote. En Goleta. James Kiriaco. James Kiriaco, en Goleta. ¿Quién más? Aceves repitió, en Goleta. ¿Alguien más? ¿Quién? Ya no me acuerdo cuál es más. No me acuerdo. A veces me está escapando un nombre, pero no. Sí, quién sabe. Pero bueno, el caso, amigos, es que estuvo todo muy bien. ¿Quién? Ah, de verdad, del school board. La Rose Muñoz y la Kate. Kate. No me acuerdo de su apellido. Pero sí, ellos ganaron también, que es muy, muy importante. Y que son gentes de experiencia. Y que son gentes de experiencia y que saben hacer las cosas. Y bueno, también hay que reconocer que muchas veces es saber hacer las cosas y otras es tener que hacerlas. Y Elliot Darcelle. Así es que vamos a ver. No, Darcelle Elliot, ella no ganó, pero me enteré que muchísima gente se enteró de las votaciones y de lo que es las votaciones para City College, del board, de la mesa directiva de City College, gracias a la campaña que hizo Darcelle. O sea que Darcelle hizo una estupenda campaña, felicidades Darcelle, yo sé que esta vez no ganaste, pero te garantizo que en otras vas a ganar sin duda alguna. Kate Parker nos dice que es Olivia Uribe, dice que es Kate Parker. Gracias Olivia. Gracias Olivia. Saludos. Entonces, pues bueno, así es que en esas estamos y bueno, ahora todo mundo a trabajarle duro. A trabajar y a pegarle. Y a seguir dando lo mejor de nosotros para que las cosas que no nos gusten cambien. Cambien y se mejoren. Claro. Digo yo. Oye, y pasando a otra cosa que ya pasó, pasándolo ya pasado, ¿cómo les fue de Halloween? Oh, pues mira, yo traigo todavía el mismo disfraz. No, muy bien, fíjate que un Halloween, pues fuimos allá a pedir dulces con mis hijos, con mi esposa, la familia y todo muy bonito. Y ahí en Goleta, pues para la gente que acostumbra a pedir dulces en Goleta es algo muy bonito porque hay una casa donde viven unos señores, ya unos abuelitos, ¿verdad? Muy lindos, muy tiernos, que el señor toma año con año fotos a los que van a pedir dulces a su casa. Ah, sí. Y lo bonito de esto es que al año siguiente las pega en la pared y te la da si es que ves que eres tú. Y te da dulces. Eso es algo muy bonito. No, pues como no. Porque año con año tú te das cuenta del procedimiento, de cómo van creciendo tus hijos también. Y digo, Dios bendiga a estos señores y nos los cuide por muchos años más porque no sé qué voy a hacer cuando me entere yo que ya no están haciendo lo que hacen porque es un gesto muy bonito porque no hay familia que no llegue allá a buscar su foto o niño o niña que no llegue y no le den su foto también. Eso es lo bonito de nuestras comunidades, que todavía son lo suficientemente chiquitas y pequeñitas y que la gente todavía nos sentimos parte de esa comunidad y no extraños. Y hacemos cosas por los demás porque ese es un detallazo de estos señores. Es muy bonito y aparte de eso lo que más me gustó también y sentí algo muy bonito en mi corazón porque llevaba a mi mascota, a mi berri, que así le digo a mi perrito. Y había tricotrino en pared, un bun, un este. Unos huesitillos, sí. También imagínate, muy bien contento también el perrito. Y hay algo que quiero mencionar muy importante. Esta tradición de Halloween nace en Escocia por allá del 1500 tanto y era un tipo de adoración a algo. Pero quiero decirle algo, amigos, no se dejen sorprender que digan que eso es una adoración a la muerte y al diablo. No, 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 no nos vayamos por otra cosa. Si nació de esa manera no es esto. Los niños y los papás que vamos con nuestros hijos a pedir dulces es un juego, es una cosa tan bonita que los niños viven disfrazándose para pedir un dulce, para celebrar una fiesta más que nada. Aquí no se le reza ni a ningún muerto, ni a ninguna calavera, ni nada de eso. Entonces, significa mucho para los latinoamericanos el Día de Muertos y eso, pero es un honor que se les hace, se les honra, no se les celebra, se les honra a las personas que ya pasaron. De eso, hacer un culto y todo eso, no se equivoquen, amigos, que ni les quieran vender la idea de Jesús. Porque, ok, el Día de Muertos es una cosa y Halloween es una fiesta, pues sí, pagana, pero no es pagana porque sea del diablo, es pagana porque no es religiosa. Claro. Entonces. Y que no es mala. No es que no tiene nada de malo. No, 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 lo que pasa es que como ustedes bien mencionan, cada país tiene una tradición, esta es una tradición que viene de Irlanda y, y bueno, pues también envuelve a, a los Estados Unidos y en México es como cuando dicen voy a pedir calaverita, ¿verdad? También que va uno a pedir calaverita o el Día de Muertos que es muy sagrado, hay una fiesta maravillosa que se hace en Miski, muy bonita allá en Xochimil, pero hermosa, entonces, y honran a los muertos desde el, empiezan desde, desde un día antes en la madrugada con olor a copal, con incienso y la flor de cempasúchil que no falte y la verdad que. Y las ofrendas florales que no se hacen, pero es, es, es bonito, yo lo recuerdo y no sé si tú te recuerdas que en algunas colonias, en la Ciudad de México hacían un bote, lo agarraban el botecito, le hacían hoyos por un lado y por el otro lado le quitaban la tapa, ahí le ponían una vela y, y andaban cargando con un hilito para que no se quemaran la mano, el botecito en las calles y me da mi calavera, me da mi calavera, ese es el Halloween, es lo que se llama, me da mi calavera, me da mi calavera, y aquí los niños traen su botecito. ¿Y les echaban el dinero en el botecito o no? No, 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 traían, el botecito era para alumbrarse, para alumbrarse, como lamparita, como lamparita, sí, y traían su bolsita para que les dieran el dulce. Por ejemplo, en el botecito, ya que lo llenaban, pues ponían la bolsita, ¿no? No, 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 yo, yo, ahorita que recuerdan eso, yo recuerdo que para mí era una época muy bonita cuando estaba en México, porque nosotros como, como niños, pues, que siempre nos la vivíamos en la ANDA, por ejemplo, en la Asociación Nacional de Actores, donde mis papás, pues, se la llevaban. Pues, imagínate, yo andaba pidiendo calaverita, y me daba calaverita Chabelo, Rafael Inclán, este, Polo Polo, Luis de Alba, Alfonso Sayas, este, la Pelangocha, o sea, gente que iba saliendo de cobrar su cheque, y, y, pues, sí, juntaba muy buena lana, la verdad, porque, pues, así el mínimo que me daba, me daba un quinientos de esos, entonces. No hubieras crecido, mano, te hubieras quedado. Oiga, pues, saludos a la gente que se une la transmisión, siempre nos está acompañando, Silvia, quiero mandar saludos a Manuel Ocampo Junior, está con nosotros, Rosy Hernández, Rosa Verbonen Benavides de Santa María, qué bonito es la, la, las redes sociales, y qué bonito es, pues, estar conectado de un momento a otro, gracias, hagan, por favor, compartan el, la transmisión para que nos vea más gente, y estemos todos en confianza aquí, ¿verdad? Sí, sí, que la compartan, porque así es como crecemos, y, este, y, bueno, sí, a mí sí me gusta mucho eso, lo que a mí no me gusta, y nunca me ha gustado mucho, es disfrazarme. ¿Oh, no? Ni de niña. ¿De veras? No, no me gusta disfrazarme, no sé por qué. ¿Te da miedo? No, pero no, no, no me gusta disfrazarme, ¿no? Es algo que no me atrae, no me gusta, no me siento a gusto. Antes, cuando mis hijas eran chicas, lo hacía por ellas. Claro. Pero de niña, y de, ya que mis hijas crecieron. La transición, no. Ya no. No, ya después ya no. Yo, 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 como pasa el tiempo, me voy disfrazándolas de viejito, ya. Entonces, ahí la, ahí la llevo. Haces bien, haces bien, porque si te quisieras disfrazar de jovencito. No, hombre, tengo, tengo muchos amigos que ya llevan al piso siete, y todavía se sienten veinti, del piso dosis. Sí, sí, sí. Sí, no, para qué quieres. Así que, vente, vente sana y cuerpo sana. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y qué nos traes tú del espectáculo? Pues, miren, hoy les traigo, pues, venimos con muchas cosas, les voy a dar un teaser de las tres noticias que vamos a estar hablando sobre el programa. Una de ellas es que, imagínense nada más, pues, este, Pepe Aguilar dio la sorpresa, estaba en un palenque presentándose, invitó a cantar a Ana Bárbara, donde, bueno, Ana Bárbara interpretó maravillosamente junto a Leonardo, el hijo de Pepe, y Ángela, la hija de Pepe también. Una canción que escribió Ana Bárbara, que, pues, imagínense, tiene más de tres millones de reproducciones en YouTube, que han estado viendo el video, y la verdad que, este, pues, un aplauso. Igual que nosotros. Sí, claro, igual que nosotros. Tiene nada más como tres menos. Ah, bueno. Y, este, y, bueno, eso es una nota, porque quiero, quiero hablar de la sencillez de un artista como Pepe Aguilar, que permite que, pues, pasen al escenario, pues, en este caso, Ana Bárbara y cante, ¿no?, y algo muy bonito. Por otra parte, les traigo también la nota de que, pues, ¿dónde está el príncipe de la canción? Nadie sabe, José Joel, su hijo, y Marisol, allá en México, dicen que, pues, su hija, su, sí, su, su media hermana de ellos, Sarita, este, pues, lo tiene escondido, que lo tiene una, una, pues, forma muy, muy triste, que lo están tratando a don José José, que, inclusive, no dejaron ver al hijo, a José Joel, ni acercarse, dice que en el tiempo que estuvo ahí, Sarita estuvo muy desconfiada, inclusive, de lo, les, le ofrecieron un vaso de agua, y el vaso de agua ni se lo tomó, porque dijo que su mamá le había dicho que la podían envenenar, los, los propios hermanos, entonces, pues, son, son cuestiones familiares que, que tanto en la vida, Sí, en la vida normal, de usted, de mí, de todos pasan, pero en los famosos, pues, también existen, ¿no? Que en este caso, pues, exacto, y qué triste que sea el príncipe de la canción, y que, pues, sus días, los esté pasando así, más unos días de, de enfermedad, ¿no? Y la última nota, que, bueno, es de espectáculos, es de política, y envolvió mucho, muchos cambios en México, es la cancelación del aeropuerto, que, bueno, el presidente electo, don Andrés Manuel López Obrador, pues, canceló esta obra, vaya que muchos, este, pues, pegaron de gritos, muchos tengan muchos intereses en esta obra también, pero muchos famosos también, pues, están, este, pues, diciendo que no va a haber un México que, que, que va a crecer, ¿no? Que, que no quiere, que sigue, quieren que siga siendo un México, pues, tercermundista, o, o, en cuestiones ellos dicen de que, pues, los grandes países, o las grandes naciones tienen, pues, ustedes saben, ¿no? Un buen aeropuerto, una buena calidad de, de, de servicio a los viajeros, porque en México no, ¿no? Entonces, pues, con esta cancelación, imagínense, se perdieron seis mil doscientos setenta millones de pesos. Ay, al menos, al menos, al menos, al menos, al menos, ¿y cuánto se perdió? Dice, ah, seis mil doscientos setenta millones de pesos. No, menos, menos, seis mil doscientos ochenta y seis. ¡Ah! No, hombre, es, eh, bien dijiste, ese es un teatro también, ¿eh? Híjole. Porque, de verdad, amigos, es que no sale uno de Guatemala y entra uno a Guatepeor en México, y en, desafortunadamente, que otros países americanos, ahí tienes Venezuela, ahí tienes Argentina, ahí tienes Brasil, ahí tienes, oye, estamos todos. Honduras, el Salvador, pues, ya ves, las caravanas migrantes, que ahorita también. ¿Tú qué opinas de eso, Silvia? Nos voy a saber tu punto de opinión. De las caravanas. Ah, y de cómo se le está, por ejemplo, ahorita que, por ejemplo, este, mucha gente en México también está un poco sentida, porque, por ejemplo, se le está dando mucha atención a la caravana migrante, los están ayudando mucho, y no sé si sepan ustedes o no del huracán Huila, que afectó mucho a Tuxpan, Nayarit, por ejemplo, ¿no? A, a estas, pues, ciudades. Costeñas. Costeñas, sí, claro, estados. Y que los tienen abandonados. Los tienen abandonados, entonces, pues, muchos dicen, ¿cómo? Además, otros dicen, ¿cómo puede ser posible que ustedes acepten a estas personas que, que está bien que se les ayude, pero siendo que hay mexicanos que necesitan trabajo también, necesitan dinero o un fondo que, que te ayuda, y, pues, no se los están dando. Ahora, también, en estas caravanas migrantes dicen que también, este, pues, están pagando muchos justos por pecadores, porque, pues, mucha delincuencia viene en estas también, y también muchos de los migrantes que vienen en las caravanas están siendo, pues, abusados o, 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 ultrajados y robados por, por gente mexicana, ¿no? Entonces, mira, es un problema, pero vamos a dividirlo, es un problema grande, pero yo pienso que lo podemos dividir en varios pequeñitos, no pequeñitos, pero lo tenemos que dividir de todas maneras. El primero es, qué interesante que los mexicanos estén quejándose, los mexicanos en México estén quejándose de esa caravana y de que se les dé ayuda y de que, cómo es posible que los admiten, los mexicanos necesitamos también trabajos y qué sé yo, y es exactamente de lo mismo que se quejan cuando los mexicanos venimos para acá. Y entonces, si no nos dan trabajo, si no nos dan esto, si no nos dan lo otro, se quejan los mexicanos, ¿no? Entonces, hay que ser parejos. Claro. Para empezar. La segunda cosa es que vivimos en un mundo hoy en día que yo pienso que nos tenemos que acostumbrar a que haya refugiados en todos los países, porque con la falta de equidad social, la gente se tiene que movilizar, porque no es posible, digo, nos estamos acabando este mundo, y ya sea por razones naturales o políticas, pero nos están empujando para un lado y para el otro todo el tiempo. Eso está pasando en Europa, eso está pasando en todas partes. Entonces, eso es algo que se necesitaría hablar mucho más de esto, pero las gentes tenemos que llegar al término de que, si estamos en un mundo globalizado, las fronteras tienen que empezar a desaparecer, según mi punto de vista. Y luego, la tercera es que siempre va a haber delitos cuando hay grupos de personas grandes. siempre, porque a propósito o no a propósito, pero las gentes, cuando convivimos, tenemos fricciones. Sí. En la casa, en los amigos, en los trabajos, en todo. Y más si es una caravana como la que viene, que es gigantesca, y que todo mundo está con el Jesús en la boca para decirlo de alguna manera, porque no saben si los van a respetar en México, si los van a respetar aquí, si los van a admitir acá o en México. En sus países no pueden estar por toda la violencia que hay y la hambruna que se está creando. Entonces, necesitamos como que los seres humanos cambiar un poquito nuestra manera de pensar, nuestra mentalidad y nuestras costumbres. Y decir, bueno, pues que se abran las cosas. A lo mejor no se van a abrir las, ¿cómo se llaman? Las fronteras. Las fronteras de aquí a lo mejor en veinte años, pero necesitamos irnos adaptando a que eso va a tener que suceder. Claro. Porque no hay de otra. No, no hay de otra y también pues lo triste de esto es que es gente que, por ejemplo, imagínate, la gente que ya lleva pues la mitad, ¿no? El tramo y todo. Pues Donald Trump ya dijo el presidente de los Estados Unidos que va a poner y ya mandó tropas a las fronteras para y dice que en dado caso que inclusive traten ellos de aventar piedras, él va a aventar balazos. Entonces también quieren. Pero mira, perro que ladre no muerde. Sí, también. Siempre acuérdate de eso. Y la otra cosa que yo pienso es porque él podrá decir lo que sea, pero. Las leyes. Las leyes son las leyes y con el ejército no se juega, ni él ni nadie. Entonces estaba oyendo yo uno de los generalotes hablar sobre al respecto y lo que dijo fue, dice, bueno, el presidente puede mandar al ejército a donde él quiera. Pero para que mande el presidente tiene que ser oportuno y tiene que ser necesario. Las dos cosas. Dice, ¿esto es oportuno? Sí, a lo mejor sí, vamos a decir que es oportuno, pero no es necesario. No, lo es. Porque nadie nos está invadiendo. El hecho de que estén llegando cuarenta mil gentes en un país de trescientos millones, nadie nos está invadiendo. Correcto. Y número dos, nadie trae armas. Correcto. Dice, entonces, ¿se cumple una de las cosas? ¿Es oportuno? Pues sí, porque viene gente, ok, pero no es necesario. Y la otra es que por las leyes que tenemos aquí en Estados Unidos, tienen derecho a pedir asilo a esas personas. Se les tiene que aceptar su solicitud de asilo. O sea, no es de que, no, vete, no te abro la puerta. No, no, se les tiene que aceptar y darles un lugar donde estar en lo que se resuelve su asilo. Lo que pasa es que aquí lo ha manejado mucho políticamente. Y amarillistamente. Y la prensa que lo sigue lo hace amarillista. Pero quería ahondar un poco de lo que decías. Entonces, hay dos motivos muy importantes que debes de tener. La compasión de las gentes que vienen de lejos. Pero también el ayudar a la gente de tu propia casa. Y no la ayudas, ¿por qué? Porque no te da mucha fotografía ayudar a tu propia. Y los políticos, desgraciadamente, van a donde les dan fotografía. Ah, estamos ayudando a las gentes que vienen. Sí, sí, sí. Y a los pobres. La caravana. Y a los de Nayarit. Y allá mismo en Tapachula hay gente que se muere de hambre y no los ayudan. Oh, claro, claro. Entonces, eso es la desgracia de tener. Por eso voten, amigos, para mover esa bola de personas que no pueden ser personas. Si no, ya saben otra cosa que empieza con P. Y que no abusen de nosotros. Entonces, eso es bien importante. Se les tiene que atender a estas gentes. Los del ciclón, ¿cómo se llamó este? El Huila. El Huila, la Huila, el Huila. Así se llamaba. Así. Y azotó horriblemente. Y la gente toda les quedaron de mandar ayuda y no. Y pasa muchas veces que la prensa va para allá y ya la ayuda. Y llegan todos, se va a la prensa y los recogen todo lo que iban a hacer. Entonces, es. Y eso ha sido. De toda la vida. Desde que yo tengo uso de razón, ¿eh? De toda la vida. Entonces, o sea, ¿por qué lo quieren exigir ahorita cuando no lo hemos exigido en toda la vida? O sea, hay muchas contradicciones, amigos. Y yo normalmente me gusta defender a mis paisanos. Pero cuando estamos hablando de una mentalidad general de mis paisanos, hay muchas cosas que no tienen sentido. Y esa es una de ellas. Lo siento. Así de que está la cosa, ¿no? Entonces, protestan por un aeropuerto cuando hay otras cosas más importantes que el aeropuerto. Sí. Y a ver, ¿por qué no protestaron la refinería que empezó a hacer? Cuando la quina. No, que la empezó a hacer Calderón. Oh, sí es cierto. Y ahí empezó y no protestó nadie. Y por qué no los edificios que tienen muertos, elefantes blancos de hospitales que nunca han terminado. Y ahí están y se quedan. Me decía un doctor, dice, no, yo estaba contento porque nos mandaron equipo nuevo a los hospitales. Llegar la prensa y los políticos se retrataron todo. Se fueron, dice, y dice, ahorita nos llevamos el equipo. ¿Por qué? Porque vamos a inaugurar otro y lo necesitamos allá. Ese era el colmo, caramba. Y así es. Bueno, y otra cosa que a mí me tiene, francamente, ahora ya nos está tocando hablar demasiado de política mexicana, pero algo que a mí me tiene indignadísima de la política mexicana es, ¿cómo es posible que el gobierno haya dado la concesión del agua a privados? O sea, eso no tiene nombre, eso debería de ser un delito, el que el gobierno lo haya dado. Correcto. Porque es un recurso natural que nadie puede tener control sobre eso más que el gobierno para los mexicanos. Exacto. Entonces, y nadie habla de eso. No, no, y por lo menos. Nadie. La energía eléctrica, que se producen las represas y todo eso. No, los que se están llevando eso no construyeron las presas, fue dinero del gobierno. Entonces, protestan por un aeropuerto porque se cancela y muchas compañías de muchos, pero a ver, ¿a quién le pidieron para usar los afores del pueblo? Exacto. ¿A quién le pidieron? Y ahí sí no, no protesta. Entonces, hay que enterarse un poquito más de las cosas para que. Ay, bueno, pero ya, porque ya hasta hice coraje. Pero mira, mejor danos otro chisme. Sí, sí, ahí voy con los chismes, pero quiero mandar saluditos bien rápido a gente, pues, que se une a la tradición, gente nueva. Oscar Guardiola, gracias Oscar, Evanivaldo Cherán, Ángel Marisol Torres y Juan Evangelista, todos ya viéndonos en confianza y vámonos en confianza con los espectáculos, familia bonita. Y, bueno, pues, imagínense nada más, yo les estaba diciendo que quiero hablar de Pepe Aguilar, de este, pues, gran cantante, el grandote de Zacatecas, que, bueno, es hijo de, pues, de grandes leyendas, ¿no? Sí, claro. Su papá, el charro zacatecano, don Antonio Aguilar, su señora madre, doña Flor Silvestre, que todavía vive, y sus hijos que ahora están dando, pues, yo pienso que, pues, muchos frutos le están regresando. Yo pienso a Pepe todos los años que le dio de preparación a sus hijos, pues, son muy profesionales, Leonardo y Ángela, esta muchachita Ángela, hace poco puso un video en Facebook de La Llorona, de la canción La Llorona, muy bonita interpretación, la verdad, hermoso que canta la muchacha. Bueno, estaban en un palenque, y, pues, en Tijuana, y ahí mismo en Tijuana, pues, Pepe Aguilar, muy humildemente invita a cantar a Ana Bárbara, y la verdad que el público lo aplaudió, porque fue una, una sensación que, pues, ver a Ana Bárbara, a Pepe Aguilar, a Leonardo Ángela, con una canción de Ana Bárbara, que, que escribió para, este, para sus hermanos, ¿verdad? Y, 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 pues, la interpretó, este, Leonardo y Ángela, muy bien la interpretaron, tienen más de millones de reproducciones en YouTube, imagínense cómo se ha de haber sentido Pepe, y cómo se han de haber sentido los asistentes también con esta presentación. Y todos por el mismo precio. Exacto. No, porque a Ana Bárbara le dieron un, un realce también muy grande, Ana Bárbara tiene muchos años que vive aquí en Los Ángeles, California, porque, pues, huyó también de esa delincuencia que, que, pues, empezaba a haber en México, de que, pues, ten cuidado porque te quieren secuestrar, ¿verdad? O algo así, entonces, pues, mucha gente huye, y, y, pues, Pepe Aguilar, un caso curioso que Pepe Aguilar, imagínense, él era rockero, Pepe era rockero de chamarra de piel y todo, y un día le habló don Antonio y le dijo, no, no, mijito, dice, usted tiene que seguir con la tradición, y fue cuando grabó su primer disco de banda y le fue muy bien, pero. Fíjate que, tú que estás bien informado de eso, algo pasó igual con los hijos de las principales, los que iniciaron la sonora santanera. Esos jóvenes también empezaron con rock porque en el momento en que nacen la música tropical de la sonora, muy linda y que nos gusta a todos nosotros porque en cualquier fiesta nos pone a mover los pies, empezaron con eso, y después ya no, siguieron otra vez el camino, se fueron desapareciendo los buenos de la, los viejos de la sonora y empezaron a agarrar los trastos, pero vuelve a ocurrir lo mismo. Claro. Se, pues, jóvenes agarran la música de juventud, lo que les gusta, pero regresan a lo que en realidad los papás les dejaron de herencia, ese tipo de música. Y ahí le estás viendo con Pepe Aguilar. Sí, como les digo Pepe Aguilar, pues, imagínate, rockero y, pues, ahora, pues, es uno de los grandes exponentes que tenemos del género, género regional. Y como tú bien mencionas, otros rockeros, pues, los socios del ritmo empezaron tocando rock también, este, los bondadosos, y, pues, mira, ahora son de los grupos del recuerdo, ¿no?, de siempre. Oigan, y rápidamente, pues, vámonos con otro chisme, y, pues, el príncipe de la canción, don José José, desgraciadamente se encuentra en un momento en su vida que, pues, no sabemos de él, lo tienen aislado, como quien dice la, la hija Sarita, la hija Sarita, inclusive ella fue la que fue por él a México, se lo trajo, los doctores le decían, ahorita no puede ser. ¿Se lo trajo acá, a Estados Unidos? Sí, a Estados Unidos. Lógicamente, pues, yo pienso que sí está mejor por la atención médica que le pueden dar, ¿no? Hay todos los avances aquí en Estados Unidos y todo, pero parece ser que lo tienen en una situación como secuestrado, vamos, secuestrado familiarmente. No, no dejan ver a. No quiero que vean a nadie porque no voy a hacer que quiera que les firme algo o que, este, le graben algo o no quieran. Y en eso, entonces, tiene muy preocupado a la familia, a José Joel, hijo del príncipe de la canción, a Marisol, que ellos son los dos hijos que tuvo con Anel, ¿verdad? El matrimonio que tuvo con Anel. Oye, pero que el José Joel y el José José no estaban totalmente alejados. ¿Distanciados? Sí, pues, es que se distanciaron mucho porque hubo ahí un problema de una presentación artística donde, bueno, don José José invitó a su hijo, ¿no?, a cantar y creo que le quedó mal. No sé si no llegó qué pasó, pero, pues, José José, a lo profesional que es él, pues, le cerró como que hice la puerta. Y luego vinieron los pleitos con Anel, con la mamá de ellos, con el señor José José, cuando José José ya estapó la cloaca y, pues, dijo que lo había robado toda su vida a su propio cuñado, el hermano de Anel, y que, pues, Anel, de una u otra forma, pues, sabía, ¿no?, que esto pasaba, pero, pues, también por la vida que llevaba el príncipe en ese momento de fiesta todo el día y de alcohol y de, pues, excesos, pues, nunca sabía él dónde, pues, dónde quedaba la bolita, vamos, porque, pues, era una persona que pedía cinco mil, seis mil pesos y le daban diez mil y ya, pues, que, va, pues, luego vengo por más y, lógicamente, llega un momento y dice, vengo por los cinco mil, no, pues, hoy no hay ni mil, ¿cómo? Dice, pero todo el dinero que teníamos, pues, ya te lo acabaste, ¿cómo? Ya te lo acabaste. Oye, ¿y qué nos demuestra eso? Pues, que, que hay que cuidarse, hay que cuidarse. Que la fama y el dinero no dura toda la vida, ni la voz. Nada, ¿no? Ni la voz. Y es que lo que pasa es que, por ejemplo, imagínense, don José José, ¿qué vida llevó? Que él, inclusive, llegó a estar con el Escuadrón de la Muerte. El Escuadrón de la Muerte es, pues, los alcohólicos en México que, pues, ya toman alcohol del noventa y seis. Ay, joder. Y ya ni siquiera ni con Coca-Cola ni con nada, ya así de, y, 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 y llegó a tal grado que se tomaba los perfumes, imagínate. Sí, no tenía una adicción, pero tremenda, pobre. Entonces, pues, esperemos que, pues, se componga todo para el príncipe de la canción, que pronto sepamos de, de, de su salud, al menos de cómo está. Pero, sí, este, pues, los últimos informes que tuvimos hace, todavía como unas tres semanas, es que está muy, muy delicado y que ha perdido muchísimo peso, bastante peso y, y, pues, ojalá. Yo creo que más viene, o sea, quiero ser un poquito optimista, ¿verdad? Con esto. Y yo lo que pienso es que él ya ha de estar muy mal y ya por eso no lo quieren dejar que. Que lo veamos. Que lo vea. Bueno, que lo veamos nosotros, obviamente no. Y la otra es que también, al final, o sea, cuando todavía lo podíamos ver, estaba ya cantando espantoso. Sí. Y, y, y también como hijo, quiero yo pensar que va a ser muy difícil ver a tu papá que era el ídolo por su voz y que cante así es, no, que no lo oiga nadie. Yo creo que yo trataría de proteger eso también, ¿no? Ya, sí, porque es muy doloso, ¿no? Sí. Pues duele mucho y, y más que nada porque, pues, en este caso, ¿quién fue o quién es, no? O sea, porque en su momento el señor José José era, no hay ahorita alguien. El señorón. Yo pienso que, que, que ni Luis Miguel mismo, la verdad, o sea, Luis Miguel yo sé que se, se cocina aparte, pero, digo, con José José en su momento fue. Sí, ¿no? Lo máximo. Lo máximo, lo máximo. Lo máximo, entonces, ahorita nada más, dígame, ya no hay cantantes de esa talla. Había, había en ese entonces a Marco Antonio Muñiz que era la voz. El lujo de México. El lujo de México. No, pero era antes de José José. Pero empezó José, cuando estaba en su apogeo él. Empezó José, le fue quitando, le fue quitando, y después ya nada más era José José. Exacto. Marco Antonio pasó a segundo término. Ya pasó de moda, como que se dice. Pasó de moda. Sí. Y sobrevivió mucho, por cierto, Marco Antonio Muñiz cantando en Puerto Rico, era un idolazo. Bastante. Se llevaba sus dos temporadas al año en Puerto Rico y la gente lo seguía. No, una gran estrella, una gran figura. Yo pienso que de los pocos que nos quedan en México es don Marco Antonio Muñiz, como tú bien lo mencionas. Y pues, de ahí hay maestro Armando Manzanero también. Oye, y ese de que, no, vaya, es ya mayorcísimo y ahí está, ¿verdad? Sí. Ahí está. Empezó con Agustín Lara, de pianista. Imagínate. No, hombre. No, hombre. No, hombre. Sí, chaparritos. Dios le ha dado mucha vida. Y es que un día. Y creatividad, sí. Exacto. Un día estábamos, este, haciendo especialista en señoras con la película de Doctor Cándido Pérez con Jorge Ortiz de Pinedo. Y en esa cinta, este, don Armando Manzanero la hacía de su compadre, que en la vida real son compadres, ¿no? En la vida real. Pero ahí también, pues, salía de compadre de él. Y este, y don Armando Manzanero ya me daba risa, pero a la vez me daba admiración, ¿no? Porque es un señor chaparrito, así. Y llegaba con una güera, ¿no? Como de dos metros casi. Sí, sí, sí. Y le decía Jorge Ortiz de Pinedo, oye, esa güera te va a pegar, compadre. Y dice, pues, grandotas para que me peguen. Pero guapísima la señora. Sí, la verdad, y un carro deportivo, y de los grandes, de Armando Manzanero tiene canciones muy bonitas, y también otro que fue muy grande en ese entonces de don José José, Carlos Lico. Sí, Carlos Mico, perdón, Carlos Lico. El yucateco, el que hizo el amor. Pero ese también era un poquito antes de José José. Sí, sí. De la época de Mario Quintero, ¿se acuerdan de Mario Quintero? Sí, sí. El de esta canción, este. El de No debes tener otros amores. Esa. ¿Sí es él? No. No, 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 pero también estaba otra la de, ay, se me borita el nombre, pero muy bonita canción también. Sí, sí, era, era, era. Que a la vez decían que era como Mario Pintor. Ándale. Y todos ellos, pero bueno, estamos hablando de grandes cantantes de. Oye, es triste, en realidad, la vida cuando no te pega completamente y te sigues adelante. Mario Pintor le picó y le picó y tuvo dos, tres éxitos y después nada, porque los gastos para ellos son, significan el vestuario, la gente, todo eso. Y, y gana, 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 agarra, agarran un contrato y sale para eso. Pero si no son constantes, no todos son José José, no todos son Luis Miguel, no todos son esos que se van por millones y millones. Correcto. Entonces, es triste, es triste y difícil. Bueno, tú, tú lo viviste. No, y este, otro de ellos también que tenía, pues una colección de carros deportivos maravillosos, Mercedes Benz, Jaguares, Manolo Muñoz, porque Manolo Muñoz, nosotros vivíamos en la colonia Álamos antes del, del temblor del ochenta y cinco. Cuando mi papá regresó de Los Ángeles a, a vivir al DF, vivimos un tiempo en la casa de Alfonso Salles, como unos tres meses, porque era muy amigo de mi papá y ya después nos fuimos a la colonia Álamos. Y ahí, en la colonia Álamos, vivían muchos artistas, por ejemplo, en la calle de Toledo vivía Lucía Méndez, y en Andalucía vivía Manolo Muñoz, y pues eran unas fiestas, pero tú, tú ibas, me acuerdo que me escapaba, me iba de pinta con mis cuates a ver la colección de carros que tenía Manolo Muñoz, porque en ese entonces era un México maravilloso. Pues yo pienso que no se robaba nada, porque los carros los tenía en la calle. Sí, pues sí, tranquilo. Imagínate, nada más ahora ya son otras las. Estaban cerquita de la Buenos Aires. Consígame la parrilla, maestro. Y bueno, pues por último, la cancelación del aeropuerto, que ya hablábamos, familia bonita de esto que pasó en México, de que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, y muchos de la farándula, lógicamente gente de Televisa, que pues están muchos de ellos, pues, pues tienen que, hay como quien dice, pues, ayudar a la nota, ¿no? Decir que estuvo mal, Andrés Legarreta, Galilea Montijo, gente que ya sabemos. Muy preparada, ya sabes, muy culta, muy, muy versado. Muy bien, muy bien, pero pues dicen que es un gran error, pero pues ya lo dijimos, nosotros esperemos que este error, pues, este, pues le dé más trabajo a la, a las personas que lo necesitan, porque, pues, ahí estaba ya envuelta toda, toda la magia del poder. No, pues sí, los intelectuales de Televisa se pusieron ahí. Oye, y pues, este, ¿qué te parece? Vamos un poquito al fútbol, ¿cómo viste el triunfo de, de Cruz Azul? No, hombre, pues no lo creía, no lo podía yo creer, ¿no? Pues es que ¿cuántos años llevaba Cruz Azul sin un, sin ningún título? Un título, este, parece que los cambios le cayeron bien, ya les tocaba, tienen buenos, buen plantel, tienen muy buen director deportivo, buen director técnico, y, y hay que conjuntar muchas cosas para que un equipo, imagínate, son 11 jugadores que, si uno de ellos pasa mal la noche, la noche anterior del juego, se refleja en su resultado, en su rendimiento. Entonces, son muchas cosas que hay que acomodar, y un director técnico lo tiene que checar para decir, no, tú no vas, vienes otro, el suplente, y el suplente con ánimo, con ganas de sobresalir, cubre bien ese puesto, pero se necesitan muchas, muchas cosas para, para hacer, yo, yo felicito a los del Cruz Azul, felicito a los Pumas que, por ejemplo, aunque jugaron y perdieron Pumas, Pumas tiene un buen equipo con muy poco presupuesto, Cruz Azul es, siempre ha tenido buen presupuesto, y si no es el más grande, pero es de los mejores, y ahora juntaron eso, porque siempre lo ha tenido y no han tenido el equipo que gana, pero qué bueno, qué bueno que Cruz Azul, tiene mucha afición, y, y, y yo creo que andaban todos avergonzados porque no salían, y ahora que ganaron, salieron todos se destaparon. Oye, pues hablando de afición, quiero mandarles saludos a mi comadre Gigi Ramón, que está viendo y que le va a Cruz Azul, ya le que le cambia a la América, pero no, quiere ser pitufa, es pitufa. Este, a Claudia ahí delgado, a mi prima que está ya en Cancún viéndonos también, a Yoba Saavedra en Acapulco, José Saldaña, y bueno, pues toda la gente que pues nos hace el favor de de unirse a la transmisión de las noticias en confianza con Silvio. Qué lindo son. Muchísimas gracias por vernos, amigos. La otra cosa que yo quería comentarles, antes del fútbol, todavía no empiezan a hablar del fútbol, pero antes del fútbol, les quiero comentar que, ¿se acuerdan del MOXIE, el Museo de Ciencia de Santa Bárbara? Bueno. Pues, ¿qué creen? Que se ganó ciento setenta mil dólares en un, en una grant, porque, porque es un muy buen museo. Claro. Y entonces tiene unas exhibiciones específicas que le ganaron este, este dinero. Así es que, yo los invito, amigos, si ustedes no han ido a MOXIE todavía, vayan con sus hijos, porque sí es un museo de ciencia, pero es de esos museos de ciencia que uno hace todo. Interactivo. Sí, y entonces, los chicos y los medianos y los grandecitos les encanta, y a los grandecitos como su servidora. Aquí las presento. También que nos encanta y nos gusta y es divertidísimo, todo mundo se divierte. Y ahora con esto, pues, estoy segura que van a tener un montón de más cosas que valgan también mucho la pena. Así es que, si no ha llevado a sus hijos, amigos, llévelos. Yo sé lo que le digo. Me parece que la entrada cuesta diez dólares. Sí, sí, es algo. Es algo nominal, digamos. Simulificativo. Para los adultos y para los niños, dependiendo de la edad, es menos, ¿no? Entonces, un dominguito. No, no, oye, y los niños, los niños pueden actuar ahí, pueden crear más su, su, echar a andar más. Desarrollar más. Porque están trabajando, están en ello, están metidos y y vieran qué cosa tan maravillosa. Y la otra cosa es que uno como papá o como mamá tiene que exponerlos a diferentes cosas, porque si nada más los pone enfrente de una televisión. O una tableta. Pues entonces su mente, como dice Enoch, no funciona y no dice, ay, ¿cómo se hará esto? Yo quiero hacer eso. O sea, es exponerlos, ponerlos enfrente de cosas que no ha visto antes para que sepa que existe. La imaginación. Para que la imaginación funcione y para que ellos empiecen a decir, ¿qué tal si yo hago esto? La creatividad funciona. Sí, exactamente. Y la otra cosa de eso es que si los niños son expuestos a diferentes cosas y empiezan a decir, bueno, esto me gustaría hacer, ¿qué necesito? Y empiezan a programar un, para el futuro, esas son las personas que tienen más éxito y las que no se ponen, meten en problemas. Los que se ven en el futuro son los que tienen menos problemas que los que dicen, ah, no, pues a ver, ¿qué hago? Pues total, así es que hay que darles armas para que se vean en un futuro haciendo algo que les guste. Claro, no, y lo bonito de esto, que como bien lo mencionan ustedes, es que vas y tú, tú mismo estás, pues, con tus niños explorando, con tus hijos y todo. En México hay un museo que se llama el Papalote Museo de Lima. También. Ah, pues, todo es interactivo. Aquí hagan de cuenta qué es esto, pero, pero también en en una cuestión que les va a encantar, o sea, vayan porque les va a encantar, yo agradezco a mi suegra que el que la verdad, ella le regaló a mis hijos un este anual. Un pase. Un pase anual para el Moxi y vaya que se la pasan de maravilla cuando cuando van este por allá. Sí, vale mucho la pena, así es que bueno, esa era mi mi pequeña cosa. O sea, que te vamos a llevar al Moxi, mi querido. Ya me lo prometieron. Sí. Con Luca. Junto con Luca. Un saludito a mi Luca. Sí, sí, sí. No, y aparte de eso, déjenme mandar saludos. A Juanito, en la cafetería de Samarkand, a Polonia, y a todas las señoritas que atienden ahí, que cuidan a las personas mayores que les dan de comer, se les manda saludos. Lo mismo en Villa Santa Bárbara, a Esperanza, a las señoras que también ayudan y trabajan. No me acuerdo todos los nombres, pero son muchas gentes que constantemente nos ven. Alma, por ejemplo, nos pregunta muchas cosas que le gusta mucho cuando está Silvia, no cuando estamos nosotros. Pero. Es que es mujer. Pero. Pero. Mil, Mil, ya. Ya. Ya regresará Silvia. Ah, y también a nuestros amigos de El Rincón Bohemio. Ah, sí. Nuestras amigas del Rincón Bohemio que siempre nos ven y siempre vamos también porque la comida es riquísima. Riquísima. Entonces, este, pero siempre nos ven, así es que un saludo a todos. Un saludo. Desde Pati hasta todas las demás. Saludos para ellos. Y bueno, nos unimos, nuevamente tenemos gente que nos acompaña, está José Saldaña, Guille Pérez, Miguel García, Ramón, Claudia Delgado, Olivia, Uribe, Mutual, Manuel Locampo, Junio, Lorena Rodríguez, Gustavo González, Rosa Berbonet, Magdalena de la Cruz, Oscar Guardiola, Evanivaldo Cherán, Ángel Marisol Torres, y Juan Evangelista. Gracias. Gracias. Lotería. Lotería. No comentan nada. Pues sí, Héctor Cordero dice que Moxi, excelente museo. Este, Oscar Guardiola dice, muy interesante la plática. Gracias por los saludos. Magdalena Cruz, gracias por los saludos. Y bueno, pues todos. Pues sí. Oye, les platico. Vi una, vi una caricatura, no, un post que pusieron en Facebook precioso. Está un indio nativo americano con el pavo en el Thanksgiving, en el día de acción de gracias. Dice, qué bonito que este día los nativos americanos dan de comer a los. Les dieron. Les dieron de comer a los este inmigrantes europeos. Sí. A los inmigrantes indocumentados. 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 Claro. A los inmigrantes indocumentados europeos. Se me hizo algo muy como que darle un reconocimiento y decir al pan pan y al vino vino. Sí. Quiénes eran en realidad los los nativos de aquí, quiénes son los americanos y quiénes son los que llegamos de otros lados a. Y es como cachetada con guante blanco. Exacto. Sí, a la sorda, dice. Así es. Me me gustó mucho. Y viene a colación porque el día veintidós se celebra una de las fiestas más grandes en este país. Creo que inclusive más grande que la Navidad. Sí, es más grande que la Navidad. Ese día ni el gallo canta porque lo matan para comérselo. Al que no le alcanza para el pavo se come gallo. Sí. Pero es es un día que todo mundo da gracias por la cosecha, por las los primeras frutos que da la tierra, de la tierra de América, y todo mundo lo celebra, dan un agradecimiento a Dios y a quien no cree Dios, a la naturaleza, pero se une toda la gente, todas las las creencias religiosas se unen en una sola. Ay, por cierto, ahorita que te voy a tener que interrumpir porque les quiero avisar, amigos, que en la iglesia donde nosotros vamos, ustedes saben que yo normalmente no hablo de religión y de nada así, pero nosotros vamos a una iglesia y en esa iglesia siempre hay el veinte, el día veintidós, no. El día veinte. El día veinte. O sea, dos días antes del. Ajá. Del Thanksgiving. Hay un servicio multidenominacional. ¿De verdad? Entonces van todas las religiones. O muchísimas. Desde budistas, hindús, este cristianos, protestantes, católicos, judíos, todos los que ustedes son. Musulmanes. Musulmanes. Todas las religiones. Y es un servicio. En que todos ellos toman parte. Todo mundo tiene una parte en el servicio. Y cada uno, cada una de esas partes es hecha de acuerdo a la tradición de esa religión. Entonces, por ejemplo, los musulmanes se avientan sus cantos y muy, muy, quién sabe qué tanto dicen. Yo no les entiendo, pero nos dan un programa en donde uno puede seguir lo que van diciendo, aunque uno no le entienda. Sí. En ese programa nos dice qué están diciendo. Es tan bonito, amigos, que si ustedes son unas personas que aprecian otras religiones o quieren. La diversificación. Tener una entrada para conocer. No quiere decir que se van a cambiar a ninguna de esas religiones. Usted tiene la suya, yo tengo la mía y así vamos a seguir. Y ahí mismo puede alabar a su creencia. Exactamente. Ahí va a encontrar a su religión y ahí va a poder alabar a Dios. Es precioso. Es el martes veinte. Veinte de noviembre. A las siete de la noche. En la iglesia, una iglesia grandotota que es metodista, pero que está en la en la mera esquina de. Garden. Garden y Anapamú. Oh, mira qué bueno. En Garden. De hecho, ahí hubo una votación. Un precinto. Pues sí. No, no, no hay cena cena, pero después del servicio hay cositas que que se traen, ¿no? Para botanearle, ¿no? Sí, sí, así es que lo quise decir porque es algo muy bonito, que si a ustedes les les gusta conocer y tratar gentes de otras religiones, ese es el lugar. Y sobre todo saber cómo otras gentes aman a su deidad, a su Dios. Y cómo lo agradecen, cómo hay unos con cánticos, el cantor de la iglesia judía va, porque ellos llevan sus servicios en canto, por eso el cantor y lo tiene también el el rabino. Pero hay bastantes cosas y aprende uno y sobre todo déjenme decirle, no hay el de que mi religión es la verdadera y que la tuya. Todas las religiones son verdaderas. Y la religión más verdadera para la gente es la que le acerque a cada uno a Dios. La que usted elija, pero que sienta que esa lo acerca a Dios, esa es la ideal. Correcto. He dicho. Y ahí de qué. Oye, y pues del fútbol ahora sí que pues ya vamos a ver qué qué viene esta jornada, qué hoy y también los lakers, hombre, qué pasó con los lakers. Bueno, los lakers. Y los dagers, no puede ser. No, no, me hables de. Los dagers, no puede ser. Que le van a renovar el contrato a este. No me digas. Sí, no, no, al coach, al manager. Sí, 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 sí. Pero en fin, digo, allá el este, ¿cómo se llama el dueño de los? ¿Cort, ¿Cort, Robert Kett? Robert. No, el que da la cara, el que era basquetbolista. O el este, el Magic Johnson. El Magic Johnson, ya sabrá el Magic Johnson cómo invierte sus centavitos ahí con ellos. Pero todos nos tienen frustrados porque todos dicen que se perdió el cuarto partido por culpa del manager. ¿Quién me puede explicar? Yo nada más oía al comentarista en español. ¿Quién me puede explicar? Mandar, quitar un zurdo, que está bien para mandar un zurdo. No, ¿Quién me puede? Le tuve que cambiar porque me había ya cansado de eso. Ya dices, oye, pues cómprate tu equipo, mano. Sí, así es. Bueno, pues ahora déjenme que que hable un poquito sobre precisamente hemos tocado en varias partes de este programa sobre las cosas de cómo se ven, cómo les va a tocar el mundo que va a vivir a nuestros hijos, etcétera. Y es un mundo que les va a tocar muy diferente al que uno nació y al que uno está viviendo hoy. Porque ellos se van a tener que acostumbrar a cosas que a lo mejor nosotros ni siquiera nunca nos imaginamos, a formas diferentes de vida. ¿Cuándo se imaginó usted? Por ejemplo, cuando yo era un adolescente, no se hablaba de los gays, no se hablaba de matrimonios gays, no se hablaba de cosas así. De sexo. No se hablaba de sexo muchas veces. O sea, todo va evolucionando. Y usted puede decir si me gusta, si no le gusta esto, si no le gusta lo otro, lo que sea. Pero es un hecho de que las cosas van cambiando. Y yo lo que les quiero proponer, amigos, es que cuando ustedes que tienen hijos chicos o en proceso de formación, los ayude a ellos tener su modo de pensar y de ver las cosas y decidir si esas cosas son para ellos o no. Eso es importante guiarlos. Pero también es muy importante enseñarlos a tener una mente abierta. Enseñarlos a que no porque alguien viva de una manera diferente a nosotros, esa persona está mal. Enseñarlos a no juzgar. Porque mientras más cerradas le hagamos la mentalidad a nuestros hijos, más problemas de adaptación van a tener en un futuro ya muy cercano. Entonces, nuestro trabajo como papás es facilitarles la vida a nuestros hijos. Entonces, si eso es lo que nosotros queremos hacer, hagámosle que sean de una mente abierta. Digámosles todas las opciones. Recomendémosle las que nosotros creemos que son buenas. Pero sobre todo, ayudémosles a que ellos mismos analicen las cosas de por qué sí es bueno, por qué no es bueno, por qué les gusta, por qué no les gusta, y a no juzgar a los demás y a aceptar a los demás como son para que otras gentes los acepten a sus hijos como son. Porque lo menos que queremos es que nuestros hijos queden hechos a un lado porque son muy cerrados mentalmente, ¿no? Entonces, amigos, eso es algo que yo creo que va a ser crucial en los papás jóvenes de hoy para que ayuden a sus hijos en el mundo de mañana. Eso digo yo, pero ustedes tienen la última palabra, como siempre. Yo soy Silvia Uribe, esto fue En Confianza, y despídense niños. Y lo último que puedo decirle yo, aparte de lo que dijo Silvia, es que el que se adapte más rápido a los cambios va a tener más éxito. Siempre. Muy bonito. Bien. Familia, muchas gracias por siempre estar con nosotros. Soy Andy Valdés, con la señora Silvia Uribe y el señor Enoc Uribe. Hasta luego, amigos. En confianza. Sí. Y que tengan un buen día de acción de gracias. Sí. Sí, muchas felicidades y apunten en un papelito todas las cosas por las que tenemos que estar agradecidos. Yo siempre trato de hacer eso y en lugar de decir, ay, no tengo esto y no tengo lo otro, vamos a agradecer lo que sí tenemos. Y gracias por ver. Y gracias por vernos y por sus comentarios.